Música Desde el Parque Ecológico del Pomar, ubicado en el barrio San Francisco, el municipio de Itagüí, les damos una cordial bienvenida a este espacio informativo, donde les presentamos los hechos y avances que nos permiten decir ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Hoy, en esta emisión de Itagüí ya cambió, veremos. El ministro de las TIC visitó recientemente el municipio de Itagüí. Entrega de implementación deportiva a los integrantes de las escuelas de fútbol de la Fundación Real Madrid en el municipio. Feria de la Ciencia 2015, un espacio de innovación y creatividad de los estudiantes de Itagüí. En la sección Itagüí para los niños conoceremos hoy, maneras prácticas de hacer en casa los arreglos navideños. Y en el final, la sección, en Itagüí se vive mejor. El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones visitó recientemente el municipio de Itagüí para conocer las estrategias de nuevas tecnologías que han permitido que hoy Itagüí sea modelo de educación en Colombia. El pasado 20 de octubre, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, y la viceministra, María Carolina Hoyos, visitaron el municipio de Itagüí para conocer directamente las estrategias que han permitido que el municipio sea hoy modelo en educación del país, a través de la innovación con el uso de las nuevas tecnologías por medio del Plan Digital TESO, proyecto que será replicado por el Ministerio de Educación en 22 regiones de Colombia. En este importante recorrido, el ministro y la viceministra de las TIC visitaron el Punto Vive Digital Plus en la institución educativa John F. Kennedy, donde conocieron los resultados de la campaña Soy Tecnonauta, liderada por el MinTIC y el Canal 13. En este encuentro, se dieron a conocer las diferentes estrategias y los procesos de formación desarrollados en el Punto Vive Digital Plus, además de recorrer el estudio de grabación de televisión y radio, la zona de entretenimiento y el aula de innovación, espacios abiertos para la capacitación de la comunidad itagüiseña. Actualmente, el municipio de Itagüí tiene el 83,3% de sus instituciones educativas oficiales certificadas en calidad, que se complementa con una estrategia educativa basada en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones modelo en Colombia. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Los integrantes de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid recibieron por parte de la Administración Municipal la nueva indumentaria para que continúen construyendo sus sueños. ¡Estamos felices! Era la frase que no paraban de repetir los niños de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en Itagüí. En la nueva entrega de implementación deportiva, en el marco del evento de premiación del Torneo Deportivo Cultural, Atrévete a Soñar 2015. Desde que empezó, Jerónimo ha estado muy comprometido, nos ha hecho estar juntos en este proceso, un proceso de sacrificio, porque ha estado completamente entregado desde la parte educativa como la parte deportiva, y ha sido un proceso muy bonito porque nos ha unido mucho como familia. Un agradecimiento de corazón a la Alcaldía de Itagüí y a la Fundación Real Madrid por permitir que estos niños salgan adelante deportivamente y nos hagan unir como familias, y como barrio, y como Colombia, y como el mundo entero. Fueron aproximadamente 5.000 niños y jóvenes pertenecientes a las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid los que recibieron por parte de la Alcaldía de Itagüí un informe de presentación y balón para continuar con su proceso deportivo y formación en valores. Yo pertenezco a la Fundación Real Madrid a principios de este año. Me parece bien participar en la función del Real Madrid, porque eso me ha enseñado mucho, y mi familia se siente muy feliz de que yo haga parte del Real Madrid, porque ahí yo me puedo clasificar y puedo aprender muchas cosas que yo quiero. Este año empecé en la cancha de la Hortencia. Me ha parecido una experiencia muy buena, ya que nos han enseñado muchos valores y nos han enseñado a compartir y a integrarnos más con las personas de las otras canchas. Ha cambiado mi vida, ya que nunca había entrenado en una cancha y en una fundación como esta. Le doy gracias a la Fundación Real Madrid y a todo Itagüí por esta fundación. Por su parte, son los mismos padres los que resaltan la importancia de este programa. Quiero agradecerle mucho a la alcaldía de Itagüí por la oportunidad que nos ha brindado con la Fundación Real Madrid. Este evento que estamos realizando el día de hoy con respecto a la entrega de los uniformes, todo lo que se ha realizado hoy de las diferentes canchas de la localidad, han sido espectaculares porque cada uno ha puesto un granito de arena para que los niños tengan mucha más conciencia de que necesitamos el deporte, ayudar para que nuestros alcaldes y gobernadores estén siempre con este apoyo que es fundamental. Este encuentro permitió la integración de toda la familia que conforma este programa social y deportivo. Además, fue un espacio para premiar a los ganadores de las actividades culturales, torneos internos y del concurso La 31, convocado a través de la web de las escuelas sociodeportivas. Con este programa se busca que cerca de 5.000 niños y jóvenes estén lejos de la drogadicción y la violencia y se formen como ciudadanos de bien. Asimismo, cada año la alcaldía premia a los 24 mejores estudiantes, uno por institución educativa de acuerdo al promedio académico y el comportamiento en los entrenamientos, con un intercambio internacional a España para conocer las instalaciones del Real Madrid y lugares históricos de ese país. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Se realizó en el municipio de Itagüí la versión 2015 de la Feria Municipal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, esta vez desde la institución educativa Pedro Estrada, donde se presentaron 80 proyectos a más de 350 visitantes. Innovar es hacer extraordinario lo cotidiano, escribió alguna vez el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y eso es precisamente lo que realizaron los 80 grupos de estudiantes participantes en la última edición de la Feria Municipal de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se realizó a mediados de octubre en la institución educativa Pedro Estrada, donde 21 planteles expusieron sus proyectos y más de 350 visitantes tuvieron la oportunidad de aprender, socializar y compartir propuestas alrededor del conocimiento. Este es el proyecto final, estos son los paneles solares que le dan energía al carro, este es el Arduino que permite la programación del carro para que gire, avance, retroceda, los motores, este es el módulo Bluetooth que permite conectarlo al celular para manejar el carro desde una aplicación. Está ensamblado en una protoboard y la estructura está hecha con balso y cauchos. Nuestro proyecto es el purificador de agua por medio de filtros. Él es Emanuel Muñoz Lopera, Camilo Gallego y yo soy Daniel Suárez. Nuestro proyecto consiste en purificar la agua que está sucia en forma física. Se utiliza cinco materiales y son... Piedras, grava, arena, carbón activo y algodón. Los tres principales materiales granulares sirven para que se le vaya yendo los microorganismos y todo. El carbón activo sirve para quitar el color, los sabores y los olores que tiene el agua. Y el algodón termina todo el proceso. Cuando terminemos con este proceso, lo que se hace luego es reutilizar el agua para llegar a un... Hacerlo varias veces para que llegue a un punto en el que el agua pueda ser potencialmente potable. Este certamen es el espacio donde los estudiantes dan a conocer las iniciativas de investigación... En las diferentes áreas del conocimiento elaboradas durante el año. Con la Feria de la Ciencia, se promueve la investigación escolar desde el grado preescolar hasta 11. Y como estrategia, busca fortalecer las capacidades investigativas de los jóvenes del municipio... Para el fortalecimiento de competencias ciudadanas y científicas para el desarrollo social. Cumplimos. Itagüí ya cambió. Una breve pausa y en un momento volvemos con más hechos y avances del municipio de Itagüí. Hoy, Itagüí es un municipio modelo en innovación y calidad educativa del país. Gracias a la implementación y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones... a través del plan digital TESO y a una inversión de más de 330 mil millones de pesos dirigidos a la educación. Lo que ha permitido la construcción de 7 megacolegios, la remodelación de todas las instituciones educativas... así como la entrega de más de 20 mil computadores y cerca de 37 mil kits escolares cada año. Cumplimos. Itagüí ya cambió. Entérate de todo lo que sucede en el municipio de Itagüí ingresando a nuestro sitio web... www.itagüí.gov.co También encuéntranos en las redes sociales... Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Además, visita nuestro canal YouTube y únete a los miles de itagüiseños que nos visitan. Cumplimos. Itagüí ya cambió. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a seguir viendo más hechos y avances del municipio de Itagüí. Miles de niños y jóvenes de Itagüí están más felices. La razón es que tendrán mejores y modernas instalaciones para su estudio... Con la entrega de los megacolegios Felipe de Restrepo del Barrio Sampío y Orestes Índice en su sede del Carmelo, por parte de la ministra de Educación Gina Parodi y del alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, en acto que se realizó la semana anterior. En el barrio Sampío de Itagüí, son 1,278 niños los que se beneficiarán con el nuevo megacolegio Felipe de Restrepo sede principal. Una construcción de cuatro pisos con un costo superior a los 8,300 millones de pesos, que permitió llegar a 21 aulas perfectamente equipadas, además de otros elementos locativos para el buen funcionamiento de esta institución educativa, que gracias a esta ampliación establecerá gradualmente la jornada única, puesto que actualmente los niños estudian en doble jornada. Con gran regocijo toda nuestra comunidad, padres de familia, alumnos, docentes, directivos, recibimos hoy este megacolegio, con grandes expectativas y lógicamente con grandes retos, donde vamos a poder darle continuidad a un proceso de formación siempre en búsqueda de una calidad educativa. Los padres de familia están muy felices, igual que los niños muestran una felicidad exorbitante por esta nueva obra. Estamos muy contentos por haber sido escogidos para este megacolegio. Los niños y la comunidad en general ven esto como una gran oportunidad y agradecen mucho al gobierno nacional y a la Secretaría de Educación para darnos la oportunidad de ser parte del cambio y de la calidad educativa. Todo muy bueno porque van a poder venir más estudiantes y las matrículas van a ser muy buenas y porque el colegio va a quedar muy grande, entonces van a haber más salones, muy bueno el escritorio, el salón va a estar más amplio, también va a haber mucho más espacio para el descanso, para comernos la luchera. Toda esta inversión y esfuerzo conjunto es una muestra firme del trabajo mancomunado de la Alcaldía de Itagüí y el Ministerio de Educación. Y así lo destacaron tanto el alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, como la ministra Gina Parodi, en cada una de sus intervenciones durante los eventos de entrega de los megacolegios. Señora ministra, yo podría decir tantas cosas, pero yo quiero ya en la parte final de mi gobierno resumirla en una palabra simple, mi relación con el gobierno nacional y con el ministerio que usted preside. Gracias. Estos son los colegios que queremos y necesitamos indudablemente, si va alcalde, a usted también muchas gracias, a su señora un saludo muy especial, a toda la comunidad educativa, a los docentes, ¿dónde están los docentes? Muchas gracias por recibirnos, veo las caritas de felicidad, me imagino que porque están estrenando, era un colegio que se estaba cayendo, en donde cada uno puso su parte, este es un colegio que costó 8 mil 500 millones. Este día trascendental para Itagüí continuó con la entrega del megacolegio Orestes Índice del Barrio El Carmelo, plantel que cuenta ahora con 10 nuevas aulas de clase, además de otros elementos locativos para la comunidad de los estudiantes y docentes. Allí se invirtió por parte del Ministerio de Educación y la Alcaldía de Itagüí más de 5 mil 500 millones de pesos, que beneficiarán a 1,241 estudiantes. Qué alegría, qué orgullo, con gran beneplácito recibimos esta magnífica obra que va a ser producto de la transformación de nuestro señor alcalde, el doctor Carlos Andrés Trujillo González, un hombre que le puso todo el empeño a la educación y que hoy nuestro municipio es reconocido como la ciudad educada del país. Es preciso destacar que Itagüí es ahora uno de los líderes a nivel nacional en materia educativa, ya que el Ministerio de Educación escogió uno de sus programas bandera, el Plan Digital Teso, como modelo de calidad en la educación a través de las nuevas tecnologías y lo implementará en 500 colegios del país y así lo ratifica la ministra de la cartera educativa. Así es, nosotros vimos Itagüí, vimos el Plan Digital Teso que tenían, un gran compromiso del alcalde, hizo un convenio con la Universidad de Afid y lo quisimos llevar a nivel nacional, iniciamos con 100 colegios y la meta es que el próximo año 500 colegios estén en un plan digital muy parecido al de Teso. Estamos muy contentos con este plan de infraestructura que comenzamos a ver los colegios 10 en todo el país, colegios que se van para la jornada única en donde los niños van a poder pasar más tiempo en el colegio y menos tiempo en la calle. La educación es la mejor herramienta para generar paz y equidad en Colombia y por eso es importante que se priorice la inversión en educación. Yo le decía al alcalde electo, si quiere una ciudad segura, invierta en educación, una ciudad productiva, invierta en educación. Todas estas acciones nos permiten contribuir desde Itagüí a la meta de convertir a Colombia en el país más educado de América Latina en 2025 y estamos convencidos que seguiremos avanzando en esta gran apuesta por la calidad educativa. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Una pausa final y en un momento volvemos con más hechos y avances del municipio de Itagüí. Hoy el municipio de Itagüí brilla, por ser el modelo de seguridad en Colombia con una inversión a la fecha de 60 mil millones de pesos, en donde se destacan la creación de seis nuevos caries, una subestación de policía, el aumento del pie de fuerza en un 300%, la reducción de homicidios en un 70% y por ser el municipio con más cámaras de vigilancia por habitante en el país. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! La institución educativa John F. Kennedy de Itagüí cuenta con un punto Vive Digital Plus, una iniciativa que combina el acceso a las tecnologías con un modelo de servicios que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento, desarrollo, creación y otras alternativas de servicio TIC. Con esto, se busca que toda la comunidad se apropie de nuevos conocimientos y de la tecnología. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Le damos la bienvenida a Sarita en la sección Itagüí para los niños. Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Sarita y esto es Itagüí para los niños. Nos encontramos en la Casa de la Cultura del municipio de Itagüí, donde conoceremos unos adornos navideños súper hermosos, fáciles y económicos de hacer. Y me encuentro con Liliana Spitia. Hola Liliana, bienvenida a Itagüí para los niños. Cuéntanos, ¿qué son todos estos adornos? Hola Sarita, estas son lamparitas navideñas hechas con material reciclado que encontramos en el hogar y las elaboramos en la Casa de la Cultura de Itagüí. Y si yo quiero hacerlo, ¿qué materiales de utilizar? Son materiales fáciles de conseguir, como estos que te voy a mostrar. Tenemos materitas de barro, pequeñitas, estas que son como peceritas o bombitas de cristal. Requerimos de vinilos acrílicos en variados colores, dependiendo el tono que queremos darle a nuestra Navidad. Pinceles de cerda suave, cintas para los moños, laca en aerosol y silicona líquida. Vamos a iniciar. Debemos aplicar una primera base con vinilo acrílico. La materia de barro, al ser de barro, es un material demasiado poroso. Entonces debemos aplicar unas dos bases para que nos quede bien blanca. La dejamos secar un poquito. Seguimos con este paso. Vamos a hacer una forma circular que va a ser la cara de nuestro copo de nieve. Vamos a poncear, se llama esta técnica, para que no nos quede el color. No es tan parejo, sino como medio difuminado. Hacemos una forma circular que va a ser la carita de nuestro muñeco. Y le aplicamos la base que va a ser como la bufanda del muñeco. Tratando de no salirnos de esta como barriguita que tiene la matera, que es nuestro tope hasta donde vamos a pintar. Para los ojos, vamos a hacerlos, son la forma de una U. Y la parte central debe ser más alta que la parte de los lados. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Mira, aquí me queda como complicado. Vamos a hacerlo así. Es una U. Mira. Una U. Y la parte de adentro es más alta que la parte de afuera. Mira. Ahora, hacemos esta otra parte acá, para el otro ojo. Y queda como complejo trabajarlo al revés. Hacemos la parte de los ojos. Ahora, con un pincel muy delgado, delineador, vamos a hacerle las pestañas, que es la que nos van a dar la expresión de la cara. Entonces iniciamos desde la parte central, hacia afuera, con un movimiento circular, para hacer las pestañas de nuestro muñeco. En la parte de abajo le hacemos una semicurva. Y aquí vamos a hacer la ceja, pequeña. Y la otra, como es un copo de nieve, como si tuviera mucho frío. Hacemos esta forma así, como en zigzag. Que es la que nos permite, mira, darle una expresión diferente. Y aquí, colocamos tres punticos. Que es la luz de los ojos del muñeco. Porque si no, nos va a quedar como zombies, ¿cierto? Aquí por el lado, le hacemos una rayita de color. Ya sea del color que deseen hacerle, darle el tono a los ojos. Hacemos un triangulito. Y ya nos da nuestra nariz. La vamos a delinear con negro, para darle profundidad. Y demarcarla. Bueno, nuestro paso a seguir es pegar la bombita de cristal encima de la macetica. Utilizamos silicona líquida, porque la caliente es complicada para los chicos. Se pueden quemar. Además de que no es apropiada para el cristal. Vamos a trabajar, lo aplicamos en la base de nuestra bomba. Una buena cantidad para que quede firme y segura. En esta forma. Y la ponemos sobre la materita. Este sería nuestro siguiente paso. Ya es hacerle nuestro muñito. Vamos a hacerlo en este tono dorado, para que combine bonito con nuestro azul. Vamos a utilizar más o menos un metro de cinta. Vamos a utilizar esta cantidad. Cortamos diagonal. Para que las puntas nos queden bonitas. Y vamos a hacer un lazo, como si estuviéramos anudándonos los zapatos. Acomodamos que las orejitas del lazo nos queden igualitas. Acá. La practicidad de la cinta alambrada es que nos permite darle movimiento. Que quede un moño armonioso, que quede bonito. Nuestro punto final, lo ves aquí. Sería colocarle la lamparita. Puede ser una velita normal. Una vela de cera. O estas velas que se consiguen ahora en el mercado, que son de pilitas. Amiguitos, esto ha sido todo para hoy. Espero que les haya gustado. Esta es una muestra de todas las lámparas que nosotros podemos hacer. Con nuestra creatividad e imaginación. Yo soy Sarita y esto es Itavis para los niños. Chao. Niños, jóvenes y adultos nos cuentan por qué hoy en Itagüí se vive mejor. Itagüí es muy distinto a lo que conocí hace cinco años, cuando vine a trabajar en mi actividad profesional. Llegó la nueva administración y por arte de magia, con el trabajo constante, con ese optimismo de la alcaldía, con ese despliegue de mega obras. Empezó un proceso de mentalidad y de amor, de autoamor por Itagüí. Y las obras, a medida que iban avanzando, la gente se iba apoderando de ellas, apersonando como de ellas. Y al punto de que esa subestimación que se tenía hacia Itagüí, la gente fue percibiendo un modo de ver distinto a Itagüí, a lo que era antes de esta administración. Podemos decir que aquí se vive mejor, con tranquilidad, todo es de control absoluto en sus barrios. Esta plaza maravillosa, este parque municipal, ahora es tomado por los niños, cuando antes era tomado por alcohólicos y drogadictos. Sí se vive mejor, en el sentido de que sí se respira un tema de paz y tranquilidad en cuanto a la seguridad, especialmente en los homicidios y las extorsiones han bajado sustancialmente. Obviamente falta todavía algo que mejorar, pero sustancialmente sí se ve más tranquilidad en los habitantes del municipio. Fuera de ello, se ve en los habitantes de este municipio un sentido de pertenencia de su municipio, porque ya todos quisieran seguir viviendo aquí en Itagüí. Se tiene un nuevo concepto de ciudad, las obras de infraestructura y movilidad se están viendo y eso ha reflejado una nueva imagen del municipio. Pues lo mejor es por los niños, por los colegios, por la ayuda que le dan los niños, que uno como padre de familia, uno con los niños hace mucha dificultad para los uniformes, para el que es colar, y uno ve todos sus mejoramientos y que los colegios los están volviendo más grandes, más buenos para los niños estudiantes. Esto ha sido todo por hoy, recuerden visitar nuestras redes sociales y el sitio web de la Alcaldía www.itagüí.gov.com Los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa institucional Itagüí Ya Cambió. www.itagüí.gov.com www.itagüí.gov.com